Un barranqueño que actualmente reside en Lebrija ha presentado una denuncia por lo que considera un error en el registro de una fotomulta. Según el afectado, la infracción fue registrada en Barranca Bermeja, pero la motocicleta implicada, aunque comparte la misma placa, corresponde a un modelo diferente al de su vehículo. De octubre de 2024. Fui sabedor del comparendum porque me llegó a la erección de la casa de Vivian. Yo desde el momento me puse a tanto a recuperar las pruebas contundentes para la defensoría a mí mismo del comparendum. ¿Qué fue? Este es el comparendum. Llegó a la casa. De ahí me dejé a la fiscalía a poner la respectiva denuncia para la supuesta implantación de placas que hay en Barranca, de la motomía. El denunciante relató que al enterarse de la fotomulta, un familiar acudió a la oficina de tránsito y transporte de Barranca Bermeja para aclarar la situación. Más, los más probatorios, la prueba contundente que tienen ellos allá, que vale prácticamente más que esto. En el video se ve claramente que es una de ere roja, por lo que a lenguas cualquier persona y en dos segundos identifica bien que no en la motomía. Ante la falta de solución y la incertidumbre generada por este error administrativo, el afectado solicita a las autoridades competentes que investiguen el caso y ofrezcan una respuesta que resuelva la situación. Bueno, para este tipo de casos en donde el propietario se entera de que existe otro vehículo circulando con la misma placa de su vehículo, lo primero que tiene que hacer la persona es acudir a la fiscalía y realizar el denuncio, informando de que existe otro vehículo circulando con su placa. Con ese denuncio la persona debe venir a tránsito y transporte, notificarse del comparendo del cual fue informado. Al informarse del comparendo, ante la inspectora respectiva o inspector de tránsito respectivo, él debe solicitar a audiencia presentar el denuncio respectivo y en esta audiencia la inspectora o inspector debería exonerar, si cumple con todos los requisitos de ley, efectivamente el comparendo. A la persona que realizó la denuncia, personalmente yo lo atendí, le expliqué la situación, le dije que debería aportar el denuncio, ya la persona se entrevistó, se notificó, se entrevistó con la inspectora de tránsito respectiva, ella le explicó cuál era la situación, ya está agendando la audiencia y en esa audiencia al señor se le debe resolver la situación.